Sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal en el cual te estaré hablando sobre lo que va a suceder en este próximo capítulo de esta tu telenovela favorita Nadie como tú Capítulo en el que miraremos muchas cosas interesantes En donde para empezar miraremos el como Heréndira pagará por cárcel el delito que cometió A la vez Begoña va a la visita, se burla de ella y la culpa de todo lo mal que ha pasado desde la muerte de Matías A más cosas Entonces dicho capítulo será bastante interesante Jimena estará sufriendo al ver a su madre Heréndira en la cárcel Ya que aunque esta no lo acepte Ella fue su madre, fue quien la creó, fue quien le enseñó valores Así que dicho capítulo será bastante pero bastante interesante Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día si el video fue de tu agrado Que tengas una excelente noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video